La cena a Manuel Eguida y a Sebastián Marú Alejandro que les habla, buenas noches, salud Sí, gracias Muero en este verano Por tanta voz Vuelvo en este verano No es temprano ni tarde Canto a la vez Canto a la vez Desperida y cumple Ay Barrio de Asia Hoy Vuelvo a caer Vete Haga otra vez Vida a mi palidez Ay 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 Vuelvo en este verano No es temprano ni tarde para empezar Canto a la vez Canto a la vez De pedir A incumplir Al Barrio de Asia Hoy Vuelvo a caer Vete 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 Vete